Hola, ¿cómo están? Oye, mira, ¿se acuerdan que yo vengo a Palestina constantemente? Esta es la razón por la que estoy acá, ¿ok? Este es un fondo de inversión que se creó en Palestina para apoyar emprendimientos palestinos en todo el mundo, ¿ok? Estas son algunas de las empresas con las que estamos trabajando Mashvisor, Red Crow, Mecal, Kens, Wires, PlayAraby, BambiNotes Ese que no sé, ¿cuál es este, RIM? What is this one? Fatfit, ok, Fatfit, no hablo árabe Social Dice y Roca Este es como Uber, pero los taxis usan una plataforma para que los encuentren en todas partes Parecido a Easy Taxi también, y está funcionando en todo Medio Oriente Mi equipo dice que no se pintó, así que no quiere aparecer en la filmación Pero este es el logo de Iptikar Iptikar significa innovación Y lo que estamos haciendo acá es lo mismo que se hace en Latinoamérica Pero en Palestina, súper interesante Un mercado gigantesco que está creciendo a un ritmo impresionante Así que estamos aprovechando de apoyar también dando trabajo Y creando grandes compañías Chao, un abrazo